Aseguro y aseguro que no hay nada más bonito que con single radio o televisión. A ver, di tú algo ahí. A ver, ingeniero, que es que los ingenieros no sabéis nada. Y no sabéis para nada. Y lo dice un catedrático de física de arquitectura técnica. ¿Qué tal? ¿Suena ahora bien o no?